Se instaló el consejo, la convocatoria fue muy clara, se va a estar en este lugar a partir de las 11 del día. Quiere decir que no hay... En este momento se está llevando a cabo el dictoso consejo, el supuesto consejo. La Casa Campos está aquí a unos 2-3 kilómetros, como a la Ciudad de México. Ya se informó, se va a estar en el consejo como lo mandó la convocatoria de la mesa directiva en este lugar a partir de las 11 del día. Vean la hora que es. ¿Qué hora tiene? 3 con 14 minutos. Eso significa que la sesión del consejo en el lugar indicado no se llegó a cabo. Ellos en este momento están instalando, según un cambio de sede, en un lugar, en un restaurante aquí en el norte, al norte de la ciudad de Chilpancingo. ¿Eso qué significa? Que no hay legalidad. Tuvieron que haberlo hecho, esta notificación en tiempo y forma, ante dos medios de circulación estatal cuando menos. Y los únicos que estuvieron en circulación estatal fue en este lugar la sesión. De tal manera que todo lo que se resuelva en ese consejo estatal equivocadamente llevado a cabo en una sede que no es la correcta, pues no tiene validez. Por eso el día de hoy la notaría número uno de Chilpancingo dé fe de estos hechos, porque todos los aspirantes tendrán la libertad de impugnar todo lo que resuelva este consejo espurio que está sesionando al norte de la ciudad de Chilpancingo. Tenemos conocimiento que no nada más en un restaurante están sesionando, sino que hay otros lugares. Ellos están en una idea de avalar todos sus acuerdos en lo oscuro. En el PRD la derecha no puede entrar. Lo hemos dicho, en el PRD hay dos PRDs. El PRD de ellos que se alía con el PRI, con el PAN, para ganar elecciones y procesos internos y para amañar encuestas. Y el PRD que luchamos por la no privatización y por la transparencia en la selección de candidaturas y por una línea política que siempre esté a favor de las grandes mayorías. Entonces es lo que estamos demostrando el día de hoy. De tal manera que con este fe de hechos del notario, vamos a hacer que caiga todas esas anomalías que están ellos tomando en este lugar, que no es el adecuado. Amigos, todos los que están aquí presentes, me quiero presentar con ustedes en nombre de este movimiento que está encabezando. Dice que es un pequeño grupo de PRD a la presidencia municipal de Chilpancingo. En realidad la sesión se está llevando ya legalmente. Estamos aquí, porque no estamos dispuestos a paritar. Lo que sigue lo que está pasando en este momento, quiere decir que es una persona que no conoce al partido. Como puede opinar ella o cualquiera, opinar de un movimiento que solamente plantea la transparencia en la designación de las candidaturas, cuando sabemos que es gente que... ¿Cuántos años tiene? ¿Tres años? ¿A dónde está la democracia? No conoce el partido. Entonces lo que te puedo decir es que para ella, como muchos, los invitamos a que reflexionen, ya que se den cuenta que solamente la única decisión que tienen que tomar en este Consejo Escurio es buscar la unidad real del partido. Nosotros venimos aquí a buscar la unidad, que es que debe quedar muy claro. Venimos a buscar la unidad del partido, a tomar decisiones de abajo hacia arriba y todo lo están haciendo. ¿A dónde van a llegar con este movimiento? No vamos a tirar todas las decisiones. Aparte, no se olviden que tenemos impugnado este asunto. Eso en 15 días queda claro que este Consejo nunca fue válido. Más bien, ellos están buscando la manera de trampar el proceso para impugnar, para decidir todo en el momento político nacional. Sabemos su ruta, su ruta es la de la derecha, no la de la izquierda. ¡Fuera! 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 ¡Gracias!